¡Vamos a correr y esconder! ¡Lo hicimos! ¡Fuimos por la puerta! ¡Escapá la hora, fuerte señor! ¡Vamos a capturarlos cerca de la fuente! ¡Necesitamos ir a la fuente, Boots! ¡Vamos a ir a la fuente! ¡Ándale! ¡Mata a un maestro pronto! ¡Vamos a ir a la casa! ¡Ah! ¡No pienso que necesitamos ir a la fuente! ¡Pero está en la única manera! ¡Estoy mirando una cámara ahora! ¡Bien! ¡Estoy listo a matar!